Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me has sufrido Dulce de... Guillo Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No me abandones No me abandones No te lo pido No me abandones No me abandones Gracias por ver el video.